Recibimos a la señora Inés Morales Lastra, de la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeralda, Cane. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra presencia en el Ecuador data más de 500 años. Gracias. 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 Y por eso. señores y señoras asambleístas, no puede haber agua sin río, no puede haber río sin un territorio y no puede haber un territorio donde no exista la presencia de aquellos hombres y mujeres que los constituimos y por eso, para reafirmar una vez más nuestra presencia en cada uno de los territorios donde estamos, la provincia de Esmeraldas, Inbabura, Carichi, Guayas, Maraví, Sucumbío, Orellana, Galápagos, Pichincha, Chimborazo, Azuay. Como decía al inicio, nuestra presencia está en cada uno de estos territorios, que históricamente lo hemos vivido y que históricamente lo hemos compartido. Y necesitamos entonces ese día para reafirmar nuestra identidad como mujeres diversas que somos en este país, como mujeres que somos parte de una identidad étnica cultural. Va nuestro agradecimiento a esos resultados que como gesto y acto de buena fe, decía también el maestro Juan, en la medida que los otros responden a nuestros intereses y que hay voluntad política para con ello, decía, esos son actos de buena fe. Y esos actos de buena fe es el que también desde nuestro Padre Creador lo reconoce. Nuestros ancestros hoy estuvieron hablando con nosotros y nosotras, especialmente como mujeres, y esperan respuesta que esta asamblea nos diga si el 25 de julio es el Día Nacional de las Mujeres Negras, de las Mujeres Ecuatorianas, de las Mujeres Afrodescendientes y de esta diáspora. Gracias y tengamos muy buenas tardes.